Primeramente agradeciéndonos a las autoridades regionales, provinciales, por tener en cuenta e interés en ver el lanzamiento del documental de Reino de los Tavíos, que eso que va a indicar que la actividad turística en el distrito de San Miguel de Acos y netamente en la comunidad de San Juan de Uchucoánico va a beneficiar, en este caso, el desarrollo económico y fructivo. Hay un compromiso del gobierno regional, a través del gobernador Ricardo Chavarría. Así es, ya hay un compromiso oficial por parte del economista José Huertas, quien por encargo del ingeniero Chavarría trae una buena noticia de poder hacer el convenio para poder llevar un tractor oruda a fin de comenzar la construcción de la carretera de San Juan al sector del Puna.